Música Fans de Adamari López piden a gritos que cambie de asesor de imagen. Y es que la conductora puertorriqueña Adamari López ha sido ridiculizada por su vestimenta. La conductora que está en el matutino Un Nuevo Día de Telemundo recibió severas críticas por parte de internautas, quienes han tachado su vestimenta de horrible y horrorosa. Como ya se ha vuelto costumbre, la conductora fue duramente criticada a través de redes sociales por la vestimenta que utilizó en recientes emisiones del programa. Y es que la página oficial de Instagram subió una imagen de Adamari de algún tipo de saco y un pantalón azul, con los hombros descubiertos. Los usuarios no se tentaron el corazón para asegurar que su traje no le favorecía en absoluto, debido a que la hacía ver más chaparrita e incluso gorda. Por lo que muchos exigieron que la puertorriqueña cambie de inmediato de asesor de imagen. Y es que no es la primera vez que a la puertorriqueña se le critica por dicho tema. Incluso New York Amarcos hace poco más de un mes compartió una foto de Adamari luciendo una falda amarilla con holanes y una playera con estampados de leopardo. Atuendo que la cubana destrozó y te echó de horrendo, exigiendo lo mismo que ahora exige el público de Adamari, que le cambien el asesor de imagen. Hasta el momento Adamari no ha dicho nada al respecto, y si cambiará pronto de asesor de imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!